Hace unos años que abriste una cuenta de correo electrónico en Hotmail, pero ya casi no la usas. Es más, tienes más de una cuenta y quisieras centralizar todos tus correos en una sola. Pues, si lo que tú quieres es saber cómo darla de baja, aquí aprenderás cómo cerrar esa cuenta y en tan solo tres pasos. Necesitarás Una computadora Conexión a Internet Una cuenta de Hotmail Para comenzar, enciende tu computadora, notebook o netbook, conéctate a Internet, abre tu navegador y ve a la página www.passport.net Paso 1 Una vez que hayas ingresado a la página de Microsoft Passport Network, haz clic en el botón Servicios de Cuenta, que es la tercera opción que aparece en la columna izquierda de la pantalla. Paso 2 Escribe la dirección de correo electrónico y contraseña de la cuenta de correo electrónico que deseas eliminar y haz clic en Iniciar Sesión. Luego, con el botón derecho del mouse, haz clic en el vínculo Cerrar Cuenta, situado en Otras Opciones, que aparece en la parte de abajo de la ventana. Paso 3 Paso 3 Ahora, verás una página donde tienes que reconfirmar tu contraseña y también que deseas cerrar la cuenta. Haz clic en el botón que dice Sí, ubicado al final del texto. Luego, en Cerrar Cuenta. Y listo. Tu cuenta de correo electrónico se ha cerrado finalmente. Sugerencia Tienes 270 días para reactivar tu cuenta. Si así lo deseas, solo tienes que iniciar sesión con los mismos datos de antes. Nota de color Según la Wikipedia, Hotmail fue uno de los primeros proveedores de correo electrónico gratuitos. Su nombre se refiere a HTML, el lenguaje de codificación utilizado por la World Wide Web.